Si no me querías, ¿por qué me restabas? Gracias a todos y días, ¿por qué siempre quiero? Si no me sentías, ¿por qué me restabas? Gracias a todos y días. Gracias a todos y días, ¿por qué me restabas? Gracias a todos y días, ¿por qué siempre quiero? Gracias a todos y días, ¿por qué me restabas? Gracias a todos y días, ¿por qué me restabas? Gracias a todos y días, ¿por qué me restabas? Gracias a todos y días, ¿por qué me restabas? Para que estas domencias Tu vida te cuenta Solo una patrita Porque me gracias Para este momento Me dices adiós Cuando yo más te quiero Para que estas domencias Y de todas formas tú hablabas de tus manos ¿Por qué no estás así a tus laberes de la fe? ¿Por qué no vas después de alejarse? ¿Por qué te hablabas conmigo? Cada vez que yo me alejaba de ti Te morieras de mí ¿Por qué te hablabas conmigo? ¿Por qué te hablabas conmigo? ¿Por qué te hablabas conmigo? ¿Por qué me hablabas conmigo? ¿Por qué te hablabas conmigo? ¿Por qué te hablabas? ¡Gracias!